...que sea de vuestro interés. ¿Cómo vencer la batalla de las interfaces? Que seguro que para nosotros es nuestro mayor problema. En breve, yo nos vamos a dedicar en esta sesión. Primero, revisar qué objetivos, qué es lo que pretendemos en esta sesión y qué es lo que lo pretendemos. Un poquito de teoría que siempre viene bien. Y luego presentaremos las tres grandes estrategias para vencer a la RFI. Hablaremos de los tipos de filtros que podemos emplear y cerraremos con unas conclusiones. Para empezar, es importante definir que interferencia es toda señal no deseada que afecte a nuestras comunicaciones. Pero toda señal no deseada generada por dispositivos, artefactos ajenos a la propia comunicación. No es ruido de RFI, ni la distorsión por sobrecarga en nuestro receptor, ni las barras que nos pone el corresponsal que tenemos unos pocos kilómetros arriba, ni el M y MD que generan algunos aplicadores lineales, sino únicamente aquello que es ajeno a la propia comunicación. Para ello presentaremos aquí únicamente las soluciones técnicas. Lo que si os puedo garantizar es que las interferencias se pueden vencer desde un punto de vista técnico. Todos tenemos que reconocer que en paralelo a las soluciones técnicas que aquí vamos a desarrollar, es preciso aplicar técnicas de diplomacia y persuasión para conseguir que el sujeto de la interferencia se deje tratar. También es importante que conozcamos que tenemos derechos jurídicos y legales sobre el que desarrollar nuestros derechos para tener un espectro de equipos. No trataríamos tampoco en esta presentación estos aspectos que son fundamentales, pero que deben ir en paralelo a las soluciones técnicas que sí que son las que discutiremos. Y luego también las soluciones psiquiátricas que en ocasiones he descubierto que no hay más remedio que aplicar sobre determinados individuos dueños del problema. El repertorio de la farmacopea española es tremendamente rico en soluciones para determinados tipos de psicosis. No los trataremos en esta sesión, aunque todos reconocemos que tenemos casos en los que nos vendría muy bien. Nos centraremos únicamente en las soluciones técnicas, porque yo os garantizo que todos los problemas de interferencias tienen una solución técnicas, independientemente de que la tengamos que aplicar en paralelo con alguna de estas otras soluciones. Tenemos ahora un poquito de teoría para entender cómo se origina la interferencia para conocer sus causas. Lo primero que tenemos que entender es que el origen de la interferencia está en las transiciones rápidas de energía electromagnética que generan un ruido de amplio espectro. Cada vez que tenemos una onda cuadrada en el dominio del tiempo, algo que fluctúa muy rápidamente en el tiempo, es en el dominio de la frecuencia, el sumatorio de infinitas sumas de señales de diferente frecuencia, en concreto de sucesivos múltiplos impares de una determinada fundamental. Como hoy día todos los dispositivos electrónicos trabajan en el dominio digital, bien porque sean dispositivos digitales para comunicación, pero también dispositivos que son como motores que funcionan, los bañadores de potencia de los motores, los compresores, todos acaban utilizando algún tipo de onda cuadrada que fluctúa en el tiempo. Si es el caso de comunicaciones, puede ser de pocos milivatios, en el caso de comunicación de datos, hasta incluso kilovatios cuando se trata, ondas cuadradas de kilovatios de potencia, cuando se trata o de compresores o de motores o variadores de potencia. Todas estas ondas cuadradas acaban teniendo en el dominio de la frecuencia un espectro amplísimo, y es esto lo que tenemos que acabar atacando. El mundo moderno nos ha condenado a que las ventajas de la tecnología acaban teniendo en el dominio de la frecuencia una explosión de frecuencias indeseadas. Entendamos también los dos conceptos claves. Corrientes en modo común y corrientes en modo diferencial. Siempre que tenemos un dispositivo electrónico, tenemos una corriente eléctrica que circula desde su origen, con una línea activa o una línea de retorno o línea dentro, y la carga. Esto aplica tanto si se trata de una línea de datos, un motor, una carga de cualquier tipo. Nos encontramos que, para llegar a la carga, la señal correspondiente, tenemos, para lo que han sido diseñadas, las corrientes en modo diferencial. Por la línea activa circula una corriente que retorna por la línea de neutro y realiza su función sobre la carga. Cuando ambas líneas son exactamente iguales, si la línea está bien construida, ambas generan un campo magnético, como toda línea que circula por un conductor, pero se cancela con la línea de retorno. Aquí no hay interferencia. En el mundo ideal, si ambas cargas, ambas corrientes están compensadas y la línea está bien balanceada, no hay interferencia. Y la corriente, el campo generado por una corriente se cancela con el campo generado por la corriente en sentido inverso por el otro conductor que figura paralelo. Esto es el mundo ideal. En el mundo real nos encontramos que hay desbalanceos. Hay capacidades parásitas entre cada una de las dos líneas que pueden llegar a ser diferentes. Esto acaba ocasionando que, por la carga, o por estos dos condensadores, circula una corriente neta, puesto que las corrientes que circulan por estos dos condensadores no son iguales, aparece una corriente neta que es diferente. Pues esa diferencia es lo que se llama la corriente en modo común, que el sumatorio sería igual al equivalente a unas corrientes que circulan de modo igual por ambas y acaban retornando por tierra. De manera que se forma un bucle, una especie de antena de bucle, combinada con la tierra y con masa, que radia. Y radiará más en función de cuánto mayor sea este desbalanceo de las líneas en modo diferencial. Si el desbalanceo de las líneas diferenciales es alto, que es lo habitual, aparecerán unas corrientes de modo común que son las que generan la interferencia. Son estas corrientes entre un... Esto es un ejemplo de un circuito, por ejemplo, un controlador de la potencia para una carga. Estas corrientes en modo diferencial circulan hasta la carga, se crea un bucle de corrientes en modo común y todo el circuito, todo el dispositivo, se acaba convirtiendo en una emisora. Una emisora de infinitas frecuencias, como hemos visto antes. Puesto que todas las señales en modo diferencial son cuadradas, es la componente, las corrientes en modo común serán también cuadradas y, como hemos visto, son la componente de infinitas señales en el espectro, en el dominio de la potencia. Esas señales que se han generado en nuestros cacharros acabarán transformándose, a su vez, nuevamente, en corrientes en modo común. En nuestros equipos receptores, todas esas señales de modo diferencial que se han radiado acaban convirtiéndose también en señales en modo diferencial, en este caso, como receptor en nuestros equipos. Nuestros equipos, aparatos de música, receptores de televisión, cualquier otro es susceptible de captar ese ruido. Esa radiación que había generado el aparato interferiente acaba convirtiéndose también en corrientes de modo común en nuestros equipos susceptibles de recibir el ruido. Si hay algunos diseños que los hacen menos susceptibles al ruido, sí funcionan, por ejemplo, en modo diferencial, como ocurre en la mayoría de dispositivos de audio. Pero en los nuestros, en nuestros equipos de recepción, sí que son muy susceptibles al ruido, porque normalmente son circuitos donde la entrada viene por una señal de entrada y el retorno es la masa del equipo, como es lo que ocurre con nuestros conectores coaxiales de nuestros equipos. Entendido esto, el primer mensaje clave es que lo que hay que matar son las corrientes en modo común que aparecen generadas por todo dispositivo electrónico que utilicen puntas cuadradas. Para esto vamos a diseñar tres estrategias. La primera de todas es cómo proteger nuestra estación. Cómo minimizar la captura de ese ruido, que queramos o no, va a existir ese ruido. Cómo hacer nuestra estación lo más robusta ante la presencia de ese ruido. La siguiente estrategia, ya hemos blindado nuestra estación, ya la hemos hecho robusta, pero sigue habiendo ruido. Cómo buscarlo, con qué herramientas. Y a continuación, una vez localizado, qué tenemos que hacer para cargar su ruido. Esta es una solución, pero hay otras que están notificando. ¿Y dónde tienen que ubicarse los filtros? Pues vamos a ello. Empecemos primero eliminando las froncias de ruido que siempre tendremos en nuestro cuarto de radio. Porque por la propia proximidad la vamos a tener. La primera de todas es eliminar todo contacto de óxido entre metales diferentes. A medida que envejecen conectores, antenas, la propia torre, aparece, por la diferencia de potencial entre metales diferentes, una diferencia de potencial galvánico entre ambas, que con la humedad acaba generando óxido. El óxido de los metales, sobre todo el óxido de cobre, acaba formando un diodo. Los diodos en presencia de radiofrecuencia se convierten en emisores de radiofrecuencia. Es decir, una señal alterna de radiofrecuencia en la presencia de un diodo no es un dispositivo lineal. Lo que sería una onda sinusoidal acaba siendo una onda partida, por lo tanto, una onda con cambios rápidos de magnitud y por lo tanto, rica en el espectro y acaba radiando. Aquí de lo que estoy hablando es que, en muchas ocasiones, si tenemos cercana a una emisora de FM, nosotros mismos cuando transmitimos en dos metros o en otra frecuencia, los concurseros lo saben bien cuando utilizan la simbara. Aparecen productos de intermodulación pasiva por el óxido que aparecen. Aquí yo he encontrado casos en los que la fuente de radiación puede ser algo tan sencillo como óxido en la valla de la parcela donde te encuentras. Es muy difícil de encontrar, pero en muchas ocasiones tenemos que hacer la simple labor de ir buscando con un spray de antióxido para eliminar esos puntos. Son especialmente peligrosos cuando ese óxido aparece en la propia línea, porque entonces se genera el ruido en la propia línea. De ahí la importancia de que mantengamos nuestros coaxiales limpios, los PLs libres de óxido, los contactos de la antena apretarlos de vez en cuando, porque si no, en presencia de radiofrecuencia potente, nos encontraremos de que el propio aparato generador del ruido está en nuestra propia antena, en nuestra propia línea, es decir, en el interior de nuestro círculo. Luego también eliminemos del cuarto de la radio todos los equipos que tengan pobre compatibilidad electromagnética. Fuentes de alimentación conmutadas son una fuente de ruido tremenda. Ordenadores ruidosos, todos hemos encontrado unos que funcionan bien y otros no. Es lo primero que tenemos que... Y luego conectores y cables que no estén blindados, absolutamente prohibidos en el cuarto de la radio. ¿Tenéis todavía alguna fuente conmutada? Que si hacen ruido... Chicos, lo dicen ellos. Tienen hasta un mando de sintonía para que tú pongas el ruido que generen en el sitio que quieras. Y es el polvo. Pues yo me es que alucino de que en las tiendas de radiofrecionado esto se vende como chulos. O sea, no es que tengan ruido, es que tienen un mando de sintonía para que el ruido lo pongas donde quieras. Y hay que ser masoquista. El vendedor te dice, no, es para que el ruido lo pongas en otro sitio. Es que no lo quiero en ningún otro sitio. Chicos, comprémonos las fuentes de toda la vida que son pesadas y hermosas. Vas en el cuarto de radio. Que van a estar fijas. No es un equipo, no es un walkie que te lleves por ahí. En fin, todo esto, por favor, a la basura. Lo que pasa es que ya es de una hora de entonces se te lleva a unos euros. Son más eficientes. Pero chicos, son unos todos. ¿Es verdad? ¿Verdad? Es estúpido. Es un agujero. Nuestra estación es una estación típica, estándar. Creemos que tenemos una antena, pues no. No tenemos una antena. Tenemos muchas más antenas en nuestra estación. Cuando aparece ruido, la parte de él, los monstruitos de ruido empiezan ahí a hacerlo. De lo suyo, a pasárselo en grato, una parte llega por la antena. Pero es que la antena está muy arriba. Pero no. El ruido nos va a entrar por estas otras antenas parásitas que tenemos. O por ejemplo, el cable de rotor. Que además el cable de rotor pasa cerca de las viviendas de nuestros vecinos, de nuestra propia vivienda, etc. Y acaban generando, como decíamos antes, corrientes en modo común que van a tierra atravesando nuestro equipo. Tenemos también la propia línea de alimentación de nuestros equipos. Que también está, además es súper densa, es súper tubida, es la mejor antena captadora de ruido que existe. Porque pasa por todas partes. Todo circuito general de ruido está conectado a esta. O sea, no necesita ni siquiera que llegue por vía electromagnética, sino que viene por ahí directamente. La línea DSL, que aunque tengamos fibra en casa, en un punto se acaba convirtiendo en un cobre y acaba llegando a nuestro cuarto de la radio recorriendo, o a nuestro módem, recorriendo la proximidad de otros dispositivos electrónicos en la casa. Y más grave todavía, la malla exterior del coaxial, que también circula alrededor de las viviendas de los vecinos de pisos superiores a la nuestra hasta llegar a la antena, y acaba llegando hasta la masa del equipo. Total, tenemos que, a pesar de que creíamos que teníamos una antena, nos encontramos con el número de antenas captadoras de ruido en nuestra región que tenemos que saber traer. De manera que el enemigo común, como decíamos antes, es eliminar las corrientes en modo común que el ruido ha inducido sobre estas antenas parásicas. El ruido es voltaje que aparece entre los diferentes conductores que componen nuestra estación y las masas de nuestros equipos. Estas diferencias de potencial inducidas por el ruido acaban generando las corrientes que circularán por la carcasa o incluso por el interior del equipo llevando el ruido. Estas son las corrientes de modo común que antes hablábamos. Toda esta energía de radio frecuencia captada acaba pasando por la masa de nuestra estación. Y si hay una pequeña falla en esa masa, acaba induciendo tensiones en la entrada del receptor o en los pasos intermedios de nuestro receptor. Cualquier imperfección en el virilidaje producirá entrada de ruido en nuestro equipo. Lo que hay que hacer, por tanto, es que intentemos eliminar todas esas corrientes de modo común que han aparecido en nuestras antenas parásicas. ¿Cómo bloqueamos esto? Perdóname, has comentado lo de las fuentes clásicas. Ojo con esos transformadores en vacío, se calientan mucho, que vibran de un estado. Tienen corrientes de fuga. Fuente de interferencias, Javier. Yo los he sufrido. Sí, porque generalmente tienen corrientes de fuga y acaban poniendo chispas. Las chispas son también que serán más. Correcto. Muy buen punto. La clave es intentar eliminar esas corrientes. ¿Cómo? Pues poniendo filtros que en el siguiente capítulo veremos. Cómo construirlos y diseñarlos. También muy importante el concepto de instalar un volume en nuestras antenas. La razón por la que nos han dicho siempre que hay que poner un volume en nuestras antenas es para equilibrar las corrientes que aparecen en ambas ramas de cualquier antena. Nos parece una antena sin volume. Tenemos una corriente en una rama, la rama del vivo del coaxial más grande, que la corriente en la otra rama porque aparece una corriente de la famosa I3 por el exterior. La razón por la que ponemos un volume es cargarnos en transmisión esta corriente I3. Bueno, pues no. En recepción, la labor del volume va a ser también fundamental. En un equipo de recepción, cuando aparece el ruido, los músculos del ruido de un electromagnético diciendo ruido, van a generar esa radiofrecuencia que llegará hasta la malla exterior de nuestro coaxial e inducirá corrientes. E inducirá corrientes, como veíamos antes, que pueden subir por arriba porque aparece una diferencia potencial entre el punto donde reciben esa radiación electromagnética y el interior de la malla coaxial. De manera que una fuga de esas corrientes va a venir nada menos que por el vivo de nuestro receptor, que es el punto más sensible, porque ya sabéis, con que haya un microvoltio ya se meten señales fortísimas. Bueno, pues si ponemos un volume, lo que hacemos es, igual que bloqueamos la señal de transmisión para que la I3 no bajara por la malla del coaxial, con un volume en recepción también estamos consiguiendo que todas las corrientes de ruido, parásitas, que se habían inducido en la malla del coaxial no entren por la propia antena. Estamos bloqueando esa corriente de modo común, parásita, inducida por el ruido. Y la tremenda importancia del volume también en recepción. El mito de las tomas de tierra, esto lo he visto incluso en artículos, en revistas de radioaficionador. Por una toma de tierra, ¿por qué? Por de ahí desaparecerán el ruido. Esto es falso. O sea, la radiofrecuencia no se comporta como si la toma de tierra fuera un sumidero en el que tú enchufas ahí, como un desagüe, se van hacia tierra los ruidos. La radiofrecuencia no funciona así. No existe el concepto de toma de tierra para radiofrecuencia. La toma de tierra es un elemento esencial de seguridad, pero de seguridad eléctrica o de descargas atmosféricas, de descargas de estática y rayos. No existe el concepto de tierra en el puerto de radio. Además, no queremos que haya corrientes en el puerto de radio. O sea, ese mito de que con una toma de tierra vas a drenar hacia tierra, como si la gravedad atrajera la radiofrecuencia, hemos visto antes que lo que haremos es todo lo contrario. Que no haya corrientes de ruido en ningún elemento de nuestra estación, y mucho menos en las mallas. Si aparecen corrientes en una toma de tierra, ojo, es indicador. Incluso corrientes para lo que han sido diseñadas, que son para las corrientes de seguridad, de que no haya descargas eléctricas ni haya rayos. Si aparece una corriente, es que tienes un fallo. Por lo tanto, el objetivo de una toma de tierra nunca, nunca es reducir el ruido. Sino más bien, todo lo contrario. El concepto de tierra lo tenemos en la tierra, en el concepto de tierra, en determinado tipo de antenas, como son las verticales. El plano de tierra, ese sí que es útil. Y sabéis que ese plano de tierra se utiliza precisamente para recoger las corrientes de retorno del vivo de esa antena vertical. Esa antena vertical, de ese hilo árbol, la contra antena que pueden tener, etc. Pero como hemos visto antes en la presentación, no queremos tener corrientes de radiofrecuencia en nuestra estación. Ni siquiera en transmisión, porque entonces tendremos lo que se llama una toma de tierra caliente. Es cuando se te ponen los bigotes erizados en el micro, cuando transmites. Porque ha aparecido una corriente indeseada de retorno a través de la tierra. No tenemos que tener corrientes de radiofrecuencia en nuestra estación. Y luego, por otra parte, de que no existe el concepto de tierra como un concepto tradicional en la electrotecnia, de que es el punto de referencia de voltaje cero para toda una estación. Porque con la radiofrecuencia eso es imposible. Y es imposible porque, por baja que sea la frecuencia, en unos pocos metros se ha cambiado completamente la longitud de onda y donde tú tienes un máximo de tensión, unos pocos metros más allá, tienes un mínimo. De manera que, en radiofrecuencia, tú no puedes mantener un voltaje cero extendido a lo largo de una superficie grande. Pues imagínate, nada menos que a lo largo de toda la tierra. Mito que tenemos que desterrar. Por sí mismo, una toma de tierra no te garantiza una inmunidad, aunque por ahí deshagan las corrientes de ruido. Lo que tenemos que conseguir, por lo tanto, puesto que la toma de tierra es un elemento absolutamente imprescindible, por seguridad, tenemos que diseñarla, en primer lugar, evitando que aparezcan bucles. Tenemos que conseguir que aparezcan bucles de radiofrecuencia, porque cuanto mayor sea ese bucle, la radiofrecuencia se va a ver facilitada la aparición de corrientes. Porque nuestras tomas de tierra, como el que tenemos aquí a la izquierda, se acaban convirtiendo en una antena. Cuanto mayor es el bucle, mayor es la superficie de captación para el campo magnético, generado por ese ruido, y acabará generando corrientes, que es lo que queremos evitar. La solución óptima es ubicar todas las tomas de tierra, de seguridad, de nuestros equipos, de nuestros equipos, accesorios, ordenadores, etc., en un bus lo más compacto, lo más cercano, para evitar estos bucles de sí. Hoy, incluso en ocasiones, poner un choque de radiofrecuencia, de manera que el contacto de la toma de tierra sea únicamente para lo que ha sido diseñado, las corrientes eléctricas, pero no las corrientes de radiofrecuencia. Digamos un minuto a hablar, aunque esto muchos ya los conocéis, en los canceladores de ruidos, que tenemos en el mercado, desde soluciones muy buenas, de 45 euros, hasta los casi 900 euros que vale la solución de IEX Engineering. Esto ya lo hemos comentado en una ocasión, el funcionamiento es muy intuitivo, muy sencillo, tenemos en nuestra estación una antena principal donde viene la señal de IEX y a la vez una señal de QRM que nos está produciendo el vecino, nuestra propia lavadora, dispositivo electrónico cercano. Pues el chiste consiste en instalar una segunda antena auxiliar, más pequeña, que no capte la señal de IEX, que únicamente capte el ruido, y el cancelador lo que hace es sumarlas, desfasándolas a 180 grados. De manera que si conseguimos que esta señal de la antena auxiliar capte sólo el ruido, que la que capta la antena principal, y la pongamos al mismo nivel de amplitud, pero desfasada, a 180 grados, con su suma se elimina. ¿Qué ocurre? Pues que te acaban diciendo que hacer esos ajustes en muchas ocasiones es complicado. Los fabricantes de estos cacharros recomiendan que la antena de ruido no debe captar la señal deseada, tan sólo el ruido. Esto no es del todo cierto, porque con otra solución que ahora veremos utilizando procesadores de ESP, podemos incluso utilizar la propia señal de dos antenas que tengamos en el exterior. En muchas ocasiones, los que lo hayáis usado, sabéis que son efectivos, pero en algunas ocasiones es desesperante no llegar a poder eliminarlo. Y únicamente funciona contra el ruido local. Cuando el ruido viene generado muy lejos, o es QRM, de otra estación, pues es complicado. Aquí lo que tenemos es, ¿qué pasaría si en lugar de un dispositivo un dispositivo analógico como estos lo hacemos con un receptor de ESP utilizando diversidad de recepción? Este es un ejemplo de un receptor bastante barato, que es fenomenal para el precio que tiene, el RSP Duo de RSDR Play, con dos antenas dipolo separadas 30 micrófonos. Es un ejemplo de cómo tenemos una portadora con una señal muy fuerte y desaparece. Con este mando conseguimos sumar las dos señales desfasadas 180 grados, fijaros, ahí está a 0 grados y ahí a 180. 0 grados y 180. Conseguimos atenuaciones brutales. En este caso, si lo ponemos desfasadas 90 grados, casi no se afecta. Hay unas pequeñas variaciones. Lo que estamos consiguiendo es que las dos señales captadas por las dos antenas se sumen en contrafase y con la amplitud necesaria y se elimine. Yo me quedo absolutamente impresionado por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones. Me ha sorprendido mucho que todos los equipos hoy día tienen efectores SDR duales, pero no tienen aplicada este tipo de solución. Únicamente lo tienen los equipos ANAN, estos equipos exclusivamente SDR, con una interfaz gráfica muy parecida a esta. Estoy convencido que en el futuro los grandes fabricantes con efectores duales acaban mostrándonos, incluso en el propio equipo, una interfaz como esta. Veamos entonces ahora, a continuación, la siguiente línea de actuación para eliminar el ruido. ¿Cómo encontrarlo y con qué herramientas? Pues para encontrarlo, lo primero es un receptor portátil. A mí me encanta el 705. Muchas otras cosas porque además nos sirve para buscar el ruido, porque el panadácter es extraordinario. Lo pondremos siempre el equipo en modo AM, porque las fluctuaciones del ruido son moduladas en amplitud y lo reconoceríamos mucho más rápido, y buscaremos como una caza del zorro convencional. ¿Por qué un 705 y un 1817? Pues porque así podemos identificar muy bien el perfil del ruido. Muchas ocasiones nos hemos encontrado, que nos ponemos a buscar el ruido y encontramos otro. Y encontramos otro, porque nuestra casa llena muy fuerte uno, pero cuando podamos a buscarlo por el vecindario, nos aparecen muchísimos otros más. Para hacer esta caza del zorro, lo ideal es una antena de cuadro sencilla, que consiste en un bucle con un condensador variol sintonizado. De manera que esto no es más que un circuito resonante, una bobina de un solo bucle y un condensador. Con esta formulita encontramos la frecuencia de resonancia, de manera que no es crítico el tamaño del bucle, mientras encontremos la resonancia adecuada. Estos bucles son muy efectivos, porque son muy pequeñitos, compactos, y nos permiten encontrar señales de ruido, teniendo en cuenta que no es una antena direccional, es una antena que discrimina por lo menos dos distancias. Tiene el máximo, que es en la misma dirección del bucle, y unos mínimos en las perpendiculares del bucle. Por esto nos ponemos a andar, y hasta que encontremos ahí el ruido. Otro cacharrito muy interesante, es un analizador de espectro portátil, reciente económico, que fabrica Time S.A., Time S.A. Ultra, al que se le pone una sonda magnética, que es extradente útil para identificar qué cables de datos, los cables de internet que tengamos en el router de casa, líneas de datos, la propia línea de nuestro proveedor de telefonía, si es ruidosa o no. Lo aproximamos, la sonda de ruido, al cable que sospechamos, y nos ayuda a certificar si ese cable de datos tiene corrientes de modo común que estén radiando. Es un analizador de espectro muy sencillo, lo podemos configurar desde cero, desde cien kiloherzios hasta ochocientos megaherzios. Si lo acercamos a una línea de datos, vemos que genera ruido, y empezamos a poner choques de ferrita hasta que estemos seguros. Y nos permite movernos a lo largo para identificar dónde estarán, porque ahora puntos en los que serán más calientes porque son los picos de máxima corriente y por lo tanto de mayor campo magnético y otros menores que serán los máximos de voltaje, pero mínimos corrientes y con menos radiación. Y ahí es donde hay que colocar la ferrita, ¿no? Dónde está el máximo. Y dónde está. No necesariamente. Yo las ferritas las pondría, como veremos ahora, siempre lo más cercanas al router. Lo más cercanas al router. Luego, una vez identificado un candidato al posible ruido, la rodada del 9, que siempre hay que hacer, se prendería a pagar. O sea, con esta no te equivocas. Es que es de cajón. Este es el ruido de una luminaria de potencia de ley. ¿Veis la ruidera que emite? Este es un foco fluorescente, un cebador con mucho ruido. La pregunta es, ¿tenía certificado CE o no? Sí, muchos lo tienen y ahí está fluido. Sí, sí, seguro. Seguro. Está mega agresivo. Estás empezando, hostia. Sí. Fíjate, es una línea de alta muy alta de los días. Es el de final. Por debajo de 30, ¿qué habrá? También, también. Claro, claro. Se parecen cosas, sí, sí. Pero se supone que los cables de internet estaban más balanceados. Claro. Es la teoría. Ahora vamos a ver. Algo tiene más en el cable. Exacto. Exacto. Siempre hay algo malo en el cable. Fíjate, recuérdate que es cuando aparecen desbalanceados. En teoría, un cable de internet es un parrenzado. Que en teoría, en teoría, las corrientes que circulan por cada uno de ellos son iguales, por lo tanto, se contrarrestan. Esa es la teoría. Ahora veremos un poco sobre sobre el cable. Tercer grupo de líneas de actuación. ¿Cómo eliminar el ruido? Esta es la solución que nos pide el Torco, pero hay otras. Filtros y dónde ubicarlos. Es la pregunta que me haces. Siempre lo más cercano a la fuente del ruido. Y, por ejemplo, este es mi ruido de mi casa. Yo le he puesto aquí choques tanto en la alimentación como en cada uno de los dispositivos de la red de internet doméstica que tengo. Siempre lo más cercano a la fuente del ruido. ¿Por qué? Porque, fijaros que los cables, por ejemplo, este es el de la alimentación, por ahí en principio van 12 voltios, pero acaban apareciendo ahí también, estamos eliminando únicamente las corrientes en modo común. Pero es que pueden haber ahí también corrientes en modo diferencial que están llegando hasta la línea de corriente alterna. Por lo tanto, ahí tenemos que poner otros filtros que ahora veremos. En algunos casos, blindaje, porque he visto que prácticamente ningún fabricante operador de telecomunicaciones tiene sus equipos, sus routers blindados. Prácticamente ninguno. Ni los cables. Ahora vamos a los cables porque tampoco son los más baratos, obviamente. Los filtros de corriente, estos son importantísimos, nunca me cansé de decirlos. Poner filtros de red que además son baratos, van en 15 euros, 20 euros, como mucho, aguantan 20 amperios, lo puedes poner en la lavadora, lo puedes poner en el frigorífico, en el aire acondicionado, porque evitan tanto las corrientes de modo común que las de modo diferencial. Hemos dicho que las que generan ruido son las de modo diferencial, pero es que las de modo común, pero es que las de modo diferencial pueden llegar, ser generadas por un dispositivo, pero pueden llegar a ser radiadas muchísimo más lejos, porque la línea de alimentación es una línea de transmisión balanceada además, son dos pares de hilos, una línea de 300 ohmios o de 200 ohmios, un par de alimentación de corriente alterna actual en un electrodoméstico es una línea de transmisión de unos 150-200 ohmios, que generan ahí el ruido, pero luego se convierte en antena en cuanto esa línea de transmisión diverja, pues porque en un empalme o cualquier, se acaba formando ahí un bucle y se convierte en antena, de manera que la lavadora en principio genera ruido aquí, pero es transmitido a lo largo de la línea de transmisión y radía con varios metros en él, poner un filtro de ese tipo o también los hay para alimentaciones a 12 voltios, este es de también 15 euros y lo compré en Amazon. Los cables, fijaros siempre, siempre que tengan marcado FTP o S barra FTP, si tiene marcado UTP, que es lo que viene siempre con los fabricantes, con los operadores de telecomunicación, nos vamos a encontrar que no están blindados y cualquier imperfección en el destino o en la propia fuente, etc., acaba generando corrientes de modo común. Estas corrientes de modo común van a tener vía libre porque no hay blindaje. Con los FTP, el primero es FTP que el blindaje es común a los cuatro pares de conductores o, mejor todavía, el shielded folded twisted pair donde además del blindaje completo tienes un blindaje en cada parado. Categoría 6, lo que te indica es el ancho de banda que puedes ocupar, pero tú puedes encontrar FTP o SHD incluso con categoría 5. No tienes por qué irte a categoría 8 o categoría 7 para evitarlo. Lo decidirás en función del ancho de banda que quieras en tu red. Aquí lo importante es que para evitar que las corrientes en modo común que van a aparecer en esa línea acaben radiando es que estén blindadas. Luego, esto está muy de moda porque es un modifico. Las instalaciones solares. Yo os puedo garantizar de que si son buenas no hacen ruido. En absoluto. En primer lugar, porque los paneles solares no generan ruido, son diodos. Son diodos además funcionando en DC. Y si no hay corrientes de radiofrecuencia por los mismos, no acaban generando modulación pasiva. Destaque hablábamos antes cuando hay corrientes de RF a través de DIMMODOS. Mi recomendación es utilizar únicamente fabricantes con probada capacidad. Por ejemplo, yo he probado de primísima hora los Fronius son extraordinarios. Los SMA también. Y los Huawei, que es el que tengo en casa, también son extraordinarios. Mi instalación está a pocos metros de mi torre. El ratillo que no genera ningún tipo de ruido. Aseguraros que este es el esquema del fabricante Huawei, que tiene filtros en la entrada, la entrada de corriente continua que viene de las placas, y también en las salidas. Aquí, la generación de la corriente alterna se hace mediante pulsos cuadrados y estamos hablando de kilovatios. Aquí la generación de ruido es potente. Si los filtros son adecuados, no tiene que generar ruido. Pero si todavía encontramos ruido, en el mercado existen filtros que tampoco son caros, que se pueden poner aquí y que complementan los que ya tenga el equipo, o filtros de corriente alterna, como el que antes veíamos, que van en la salida. La única diferencia es que aquí el filtro tiene que aguantar en ocasiones cientos de voltios, y en el filtro de salida que tiene que aguantar varios amperios o 220. Este es el esquema del Huawei que tengo en casa y que es un fabricante mediante solvente. Luego también algunos consejos, que no lo vayáis a instalar en nuestra casa o echándole una mano al vecino o alguna serie de consejos relevantes. Cuando se instala, lo que hace un instalador es poner las placas solares y un cable de retorno. Si aparece un cable de retorno con un bucleante, esto es una invitación tremenda a convertirse en una antena. La recomendación siempre es que el tendido de los cables de corriente continua de las placas sea un par trenzado como el de Ethernet. De manera que habremos conseguido que para la RF esto sea una línea de transmisión equilibrada. Por lo tanto, que no aparecerán corrientes de modo común. Por cierto, este esquema es de una nota técnica de SolarEdge que pasa por ser un auténtico desastre. Yo coticé con ellos para que me montaran esto y al final ellos desistieron porque mis exigencias de filtrar eran tan grandes. En una videoconferencia con el ingeniero, al final, ellos renunciaron a hacer la instalación de mi casa porque yo era demasiado exigente y me fui con otro fabricante. Pero sí que aplicamos estas recomendaciones que hacía SolarEdge. Vamos a hablar ahora de filtrar. Pues ya lo podéis imaginar. La solución pon toroides en vuestra vida y encontraréis la máxima efectividad en verlo. ¿Cómo funciona un toroide? Pues como veíamos antes, de lo que se trata es de cargarse las corrientes en modo pero no dejar no tocar las corrientes en modo diferente que son las que queremos. Un cable de alimentación de cualquier cosa queremos que las corrientes de modo diferencial que es para la función para la que está diseñado ese cable circulen sin problema y que únicamente nos carguemos las corrientes en modo común. Las corrientes de modo diferencial van por un cable generan un campo magnético sobre ese toroide que al ser circular confina en un solo sitio y multiplica esas corrientes magnéticas pero por el cable que circula en paralelo está circulando en ese mismo momento una corriente contraria de signo contrario que a su vez conducirá un campo magnético sobre el bucle de dirección y sentido exactamente opuesto y de la misma magnitud por tanto ambos se cancelan y para las corrientes en modo diferencial es como si no hubieran como si no hubieran hecho pero para las corrientes en modo común que circulan de manera igual o equilibrada entre ambas en una única dirección esto se ha convertido en una enorme bobina por lo tanto una enorme inductancia una enorme fecha una enorme impedancia que impedirá su paso y son de ferrita ¿por qué? porque la ferrita es un material cerámico que ha sido formulado a partir de diferentes óxidos ferrosos que tiene la particular de tener una elevadísima permeabilidad la permeabilidad es la propiedad de un material para facilitar o impedir el paso del campo magnético en este caso están formuladas para facilitar el paso del campo magnético su cometido es que facilitando ese flujo magnético se aumenta de una manera drástica la inductancia de una bobina una bobina devanada al aire frente a una bobina devanada sobre una ferrita que además el campo magnético le obliga a estar confinado y por tanto recortarse acabamos teniendo una bobina extraordinaria de lo que se trata por tanto es de construir un choque un filtro que actúa sobre las corrientes de modo común que son las que nos queremos cargar ya en una línea de 200 ohmios un choque que podemos conseguir con apenas tres espiras o cuatro espiras de aproximadamente un K ya conseguimos atenuaciones de 16 decibelios cada vez que doblemos esta Z pues aumentamos 6 decibelios pero es que la Z aumenta no linealmente con el número de espiras sino de una manera cuadrática si multiplicamos el número de espinas multiplicamos por 2 elevado a n el número de la inductancia podemos tener ferritas de manguito que es muy sencillo y se utiliza de hecho en muchos balums de antenas pero es un uso muy ineficiente porque en el fondo aquí únicamente estamos teniendo una espira es como una bobina de una única espira y es pesado y caro si queremos aquí tener inductancias de un K bandas bajas nos tenemos que ir a un chorro de dos metros de longitud otra es barras que podemos sacar de musiqueros es lo más fácil de instalar porque no tenemos que cortar el cable es para cables que no necesariamente sí o sí tengan no podamos desconectar sus escremos pero es muy poco eficiente el bucle el flujo magnético no es cerrado y requiere muchas más espiras para conseguir lo que podríamos conseguir con un magnético en clic con este tenemos la misma ventaja que teníamos antes de que no tenemos que cortar el cable para instalarlo es muy sencillo de instalar hay infinidad de tamaños pero las dos mitales deben tocarse deben estar muy próximas porque no es tan eficiente como uno que no haya que no haya sido pandido y con muy pocas espiras consigue un HF impedancias del orden de un K o más el ideal el que nos traerá la felicidad de perla el toroide con un toroide denominado de esta manera es sin lugar a dudas el más eficaz altísimas cetas este estamos hablando este debe tener cerca de 10 K en 15 metros auténticas barbaridades y son eficientes muy compacto de hecho muchos valores se hacen así y el inconveniente es que requieres un acceso del extremo porque hay que bobinarlo antes de hacer la instalación final mientras que los toroides en clip son más ineficientes más caros requieren nos permiten instalarlo aunque no cortemos el extremo ¿cómo funciona? este es el esquema de un choque tenemos dos componentes fijamos que en el fondo son dos filtros en paralelo uno tiene que ver con la componente de la bobina es decir toda bobina consiste en una propia bobina una resistencia de pérdidas intrínseca sobre la propia bobina pero también una capacitiva que viene dada fundamentalmente por la proximidad entre las sucesivas espinas pero luego también tiene otra componente que es intrínseca a la forma y al tipo de material que tiene de manera que tenemos dos circuitos resonantes de características diferentes y cuyos valores van a cambiar según la frecuencia un circuito de este estilo como el que vemos aquí se va teniendo a lo largo de las frecuencias en el eje de las frecuencias y la impedancia que tiene pues un máximo máximo que coincidirá con su resonancia o su frecuencia de resonancia donde típicamente su impedancia va a ser puramente resistiva si nos vamos con frecuencias más elevadas vamos a tener una componente predominantemente capacitiva cuyo valor como veis va decreciendo porque la componente capacitiva predomina sobre las demás y va perdiendo eficacia lo mismo con frecuencias más bajas donde el circuito equivalente a medida que nos alejamos de la frecuencia de resonancia es como una bobina y también pierde eficacia de manera que el funcionamiento óptimo para el que diseñamos el choque tiene que ser aquel en el que queramos que tenga su eficacia que es allí donde tenemos concentrado el ruido y esto lo haremos fundamentalmente con prueba y error aquí vemos algunos tipos de material que nos ayudan también a encontrar donde colocar nuestro filtro el toroid FT240 lo que indica es el tamaño del bucle es uno muy popular para nuestro tipo de filtros donde tenemos con el material 61 tenemos un pico grandísimo en alrededor pues de los 12 megahercios aproximadamente con el material 78 tenemos un pico muchísimo más bajo cerca de de un megahercio no llegamos a un megahercio pero vemos que esto que os comentaba antes del pico es muy pronunciado y únicamente sería eficaz en un rango muy estrecho de frecuencias nos vamos a otros también toroid FT240 material 31 que en mi opinión es el más recomendable porque veis que ya cuando vamos a partir de 6 espiras ya tenemos más de un kilomio que el objetivo mínimo que nos planteamos que es prácticamente estable en todo el espectro de onda corta el material 43 también es óptimo incluso un poquito mejor para las bandas altas de HF vemos aquí que este fenómeno que veíamos antes de dos picos pues aquí está sinceramente pronunciado el debido al devanado y el debido a la propia componente del material de manera que mi recomendación es el material 31 que es el ideal para hacer este tipo de choques primero porque tiene un espectro amplísimo es óptimo para choques desde 160 metros hasta incluso 6 metros y hace que sea perfectamente plano pero el número 40 y 30 viene es óptimo sobre todo si nuestro interés está en las en las frecuencias más bajas lo podemos bobinar para que la salida venga por el exterior o para que entre con un sitio y salga con otro el truco consiste simplemente en devanar en un lado en un sentido y en el lado contrario en el otro sentido de manera que las corrientes que circulen en un único sentido acaben induciendo en el bucle la misma dirección es la regla de la mano para las corrientes por aquí va la corriente el truco magnético es perpendicular a lo mismo tenemos que garantizar que en las dos para que un devanado es a diestra es otro en el sentido inverso en el complementario ¿cómo encontrar? porque muchas veces encontramos chollos en los algo tan sencillo como ir con nuestro VMA portátil hacer un par de vueltas en cada uno de ellos y ver la impedancia que tiene este a diez megaciclos con ya solo tres espiras a pesar de que es muy pequeñito tiene nada menos que 400 ohmios y el otro diferente con otro material pues apenas llega a 18 ohmios muy sencillo de encontrar conclusiones la primera es que la que todos sabemos que es nuestro mayor enemigo nuestro mayor problema que el objetivo que tenemos que conseguir es eliminar las corrientes de modo común tanto en el origen como las inducidas por el ruido en nuestra propia estación y los choques de ferrita han demostrado ser la mejor herramienta para eliminar las corrientes de modo común pero no olvidemos que las corrientes de modo común son el resultado de las corrientes de modo diferencial desequilibradas por lo tanto en los generadores de ruido tendremos que poner también filtros en las alimentaciones para que el ruido generado y que se transmite de modo diferencial por la alimentación no llegue a otros destinos donde acabe convirtiéndose a través de una antena en corrientes en modo común en un bucle y por tanto radiando tenemos que actuar en tres áreas la primera es eliminar todas las corrientes parásitas en nuestro cuarto de la radio blindar a nuestra estación de manera que impidamos que aunque haya ruido en el entorno no acabe convirtiéndose en corrientes de modo común los toroides en cada elemento de nuestra estación buscar las fuentes de ruido con las técnicas que hayamos comentado el arsenal que tenemos en nuestra edición es extraordinario si tú no tienes un VMA o no tienes un 705 o un equipo portátil seguro que alguien de red lo tiene construir una antena para búsquedas muy sencillo etc. y luego que las fuentes de ruido siempre pueden solucionarse desde un punto de vista técnico todos los problemas de ruido tienen una solución técnica y este es el tip de supervivencia porque si no tenemos todo Radio Club debe tener algo parecido empezando por este libro desde la RRL editado por la RRL unos libros magníficos y con una orientación práctica extraordinaria toris de ferrito de material 31-43 los filtros de línea tanto de corriente continua como de corriente alterna para cuando encontremos la fuente de ruido nuestra antena de bucle magnético para poder localizar eficientemente si no la tenemos también lo podemos hacer como una catea del zorro con una antena vertical y por proximidad simplemente cuanto más te acerca más fuerte cuanto más te alejas y así encuentras el rumbo de donde está efectivamente por proximidad el analizador respecto a la INSA recomendación absoluta que lo tengan todos los candidatos pues muchísimas gracias ha sido un placer aplausos aplausos aplausos